El Día Mundial de la Radio es un evento que se celebra desde el año 2012. La Conferencia de la UNESCO, Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, proclamó en noviembre de 2011 esta celebración para cada 13 de febrero, fecha que conmemora la primera emisión radiofónica de la ONU en 1946. La propuesta del Día Mundial de la Radio surgió en el año 2008 por parte de la Academia Española de la Radio. El principal objetivo de dicha petición era que este medio celebrase su fiesta el mismo Día Internacional que lo hace la prensa y la televisión. El sector internacional de radiodifusión, junto con la Academia Española, pretendían que el día elegido fuese el 30 de octubre, fecha en la que se emitió la Guerra de los Mundos de Orson Welles. La radio es un medio informativo de bajo coste, pues no requiere de gran despliegue tecnológico. Además, el transistor llega a todo tipo de públicos. De esta manera, con el nacimiento de Internet, su alcance se ha ampliado notablemente.